Hola chicos y bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Yvonne Navarro y ella es Abby. Y hoy en este episodio de Martes de Consejitos les traigo un consejo para superar cualquier pelea o discusión con tu pareja. Sin darle más vueltas, aquí van mis tips. Número 1. Una de las cosas que más trabajo me costó iniciando esta relación fue expresar cómo me siento. Porque me caga el conflicto. No puedo, me da ansiedad, prefiero no decir nada y esperar a que pase la situación. Y si no digo nada, seguramente él va a captar el mensaje y va a cambiar solito. No pasa, no pasa, no pasa. Nadie cambia si no le dices qué es lo que tiene que cambiar. Y no necesariamente cambiar, pero nadie va a saber qué está haciendo te sentir de una forma si no les dices. Entonces el primer tip es estar dispuesto a decir las cosas. Tienes que estar dispuesto a decirlos y saber que las relaciones no son color de rosa. Yo tenía esta creencia de que, porque veía comedias románticas y películas y así de Disney y todo, y creía que las relaciones eran amor y armonía y si son, pero nadie te enseña los problemas. Nadie te enseña el después del happily ever after, qué pasa después del... Nadie te enseña qué pasa después del vivieron felices para siempre, qué pasó, cómo se comunicaron, cómo lo arreglaron. Entonces, quiero que sepas que si tienes conflicto en tu relación, es normal. Ojo, hablamos en... ya habíamos hablado antes del 80-20, cuál es lo normal en un conflicto en la relación. Si la mayor parte de la relación estás en conflicto, entonces sí hay que poner la atención y ver cómo lo podemos solucionar. Pero si la mayor parte de las relaciones eres feliz, pero hay ciertas cosas que te van a molestar, es normal. Yo me friqueaba y decía, me van a terminar, o eso no va a funcionar, porque había problemas y en realidad no es así. Siempre las relaciones van a tener buenas y van a tener cosas malas que tienes que trabajar. Y lo primero que tienes que hacer es estar dispuesto a comunicarlo. Si hay algo que me molesta, no te lo quedes callado, porque tremán lo callas, porque queremos... No queremos ser conflictivas, no queremos ser dramáticas, no queremos que pienses que estamos locas. Pero lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos hasta que explotamos. Y no es justo ni para él ni para ti. Porque si estás con una persona, tienes que estar con una persona que te quiere por ti y que es compatible contigo. Y si lo que tú pides, él no te lo puede dar, es mejor que lo sepas desde un principio. Y viceversa, no es justo que tú te pintes como... Ay, sí, yo soy bien dócil y sumisa y me encanta ir a misa contigo. Pero en realidad lo odias y en algún momento vas a decir, no quiero ir, ya me harté, vas a explotar. Y vas a decir, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Yo pensé que te encantaba ir a misa con mi familia. No sé, es un ejemplo. Pero démosnos la oportunidad de ser quien somos y de mostrar cómo somos y lo que queremos. Y démosle la oportunidad de aceptarlo o no aceptarlo, porque la gente es libre de decidir qué quieres hacer. Entonces, está dispuesta a decirlo, a decir cuando las cosas no te gustan. Y no tengas miedo de hacer olas. Número dos, hay que saber cómo comunicarlo. Ya lo hemos hablado antes, comunicación es bien importante, pero lo más importante es saber cómo decirlo. Recuerden la fórmula de cómo decir las cosas. Algo positivo, lo que me molesta en usando lenguaje de sentimientos y emociones. Yo siento, empieza con yo, yo, yo. No, tú me hiciste sentir eso, porque eso no cuenta, no seas tramposa. Tú me hiciste, tú me dijiste, tú, tú, tú. No soluciona nada. Lo que va a hacer es que se cierre y que se ponga a la defensiva y que no esté abierto una solución. Entonces, ven con el corazón abierto a decir, yo te quiero mucho. Me encanta cómo me traes flores cada día. Me encanta cómo me abrazas todos los días. Y me he estado sintiendo últimamente rara. Me siento muy sola porque no me abrazas. O me siento muy sola porque no me mandan mensajes. Me siento muy triste. Me he sentido rara últimamente. Ay, me pica mi ojito. Me he sentido rara últimamente y me he sentido como sola. O no me gusta que me hables así. O no me gusta. No sé, algo, no sé. Lo que sea que sea tu ejemplo. Y después que le dices, yo me sentí así. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la solución? Dale herramientas para que lo cambie. Porque si nomás te enojas y le dices que no te gusta. Pero no sabe qué hacer para hacerte feliz. No es justo. Entonces, dale la opción. Dale la herramienta. Dale la solución a tu problema. ¿Qué mejor? Dime qué hombre no va a querer que le des la solución de cómo hacerte feliz. Así no tiene que estar adivinando las cosas. No tiene que estar pensando en que si esto, que si lo otro está confundido. Tú le diste la solución. Entonces, intenta. Te quiero mucho lo positivo. Acuérdate. Positivo. Me encanta cómo conectamos. O me encanta que me traigas flores. Me encanta esto. Y últimamente me he sentido muy sola. Porque siento que estás como muy distraído. Como que no me pones atención. O no me has mandado mensajes. Lo que sea. Y me gustaría si pudiéramos comunicarnos más seguido. Me gustaría si pudiéramos vernos más seguido. Eso de una vez a la semana no me gusta. O me gustaría que pudieras mandarme mensajes. Me gustaría que pudieras... No sé si ya viven juntos. Me gustaría que pasaras más tiempo en la casa. Lo que sea que quieras. Dale la solución para que él pueda saber cómo hacerte feliz. Y número tres. Digamos que ya lo hiciste. Ya le dijiste. Y aún así, conflicto. Porque él no está de acuerdo en lo que tú quieres. Y dice, no, porque no, yo no quiero, bla, bla, bla. Y se enoja. Ok. Dale espacio de expresarse. Porque él también tiene derecho a expresarse. Y normalmente los hombres están enseñados. Les enseñan a que no tienen que decir cómo se sienten. No tienen que mostrar emociones. Y por eso explotan. Dale chance a que te diga cómo se siente. Y escúchalo. De verdad. Escúchalo. Y estar abierto a una comunicación. Y estar abierta a una solución. Si no funcionó. Si no te hace caso. Si no quiere que. Porque las cosas no siempre van a ser como tú quieres. Lo que puedes hacer es irte un poquito para arriba. ¿A qué me refiero con para arriba? Es profundizar más en el por qué te sientes así. Y por qué quieres lo que quieres. Por ejemplo. Quiero que me mandes mensajes. ¿Por qué? Porque siento que me ignoras en la semana. ¿Por qué? Esta pregunta es bien, 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 bien importante. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que quiero sacar de esto? Y eso es para ti. Incluso antes de que empieces la conversación. Tú haz tu propio por qué, por qué, por qué. Quiero sentir que estamos comunicándonos. Siento que me ignoras. O me siento sola. Siento que no sé qué onda. Me siento confundida. Me gustaría conectar más contigo. Porque te quiero. Porque quiero saber si estamos bien. Porque quiero lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pregúntale a él. ¿Por qué no quieres esto? ¿Por qué no me mandas mensajes? ¿Por qué? ¿Qué quieres tú? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué quieres tú? ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Llega un momento en el que cuando los dos empiezan a preguntar un para qué. Si llegan a profundizar de verdad. Y a lo más arriba que pueden llegar. Y me enfiero más arriba porque yo normalmente lo visualizo. Pongo la frase. Si lo estoy escribiendo lo pongo abajo de la página. Y voy arribita como chunking up. Como alargándolo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Al final los dos van a llegar a una solución en el para qué. Para querernos. Para conectarnos. Porque te quiero. Si lo encuentran algo en común que tengan los dos. O encuentren una razón en común que puedan tener. Si él quiere libertad y tú quieres conectar. Encuentren. Váyanse más para arriba y encuentren el link en común. En el que pueden llegar a una solución. O encuentren un compromiso. En decir, bueno, tú quieres salir con tus amigos. Y quieres sentirte libre. ¿Por qué no te vas con tus amigos dos días a la semana o un día a la semana? Y no me mandan mensaje de nada. Y tú, mira, diviértete y disfruta con tus amigos. Disfruta tu libertad. Y también un día a la semana podemos estar juntos. Conectar, ver películas que yo quiera. No sé, lo que sea. Lleguen a un común acuerdo en el que los dos tienen sus necesidades satisfechas. La mayor parte, la mayoría del tiempo actuamos o pedimos cosas o decimos cosas. Porque hay una necesidad que no está siendo cumplida. Descubre cuál es esa necesidad a lo más profundo, al nivel más profundo que no está siendo cumplida. Como si te sientes sola. Soledad es una necesidad que o compañía o validación. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es la necesidad de él que no está siendo cumplida? ¿Y cómo se pueden complementar? ¿Y cómo pueden llegar a un acuerdo en el que los dos tengan sus necesidades satisfechas? Y así pueden llegar a un común acuerdo en el que hay comunicación. De nada sirve hablar y hablar y hablar y decirte las cosas que me cargan de ti. Si no comunicamos, la comunicación es te hablo y te escucho. Y llegamos a un acuerdo en el cual los dos podemos estar satisfechos. Inténtelo. Abby decidió irse de aquí. No me interesa más. Inténtelo. Dime si le sirvió. Denle like a mi video si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y bienvenidos. Y si eres nuevo, bienvenidos a esta comunidad y a esta familia. Me encanta tener que aquí. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en mi próximo video.